El público del Gordo y la Flaca echa de menos a Lili Estefan. Este viernes se suponía que era el día de su regreso al show de Univision, pero no fue así. Raúl de Molina volvía a estar muy bien acompañado de sus colegas, pero sin su Lili del alma, quien lleva afuera toda la semana y no por vacaciones. Después de algunos días compartiendo su evolución a los espectadores, por fin se ha conocido la razón que la ha mantenido en casita y en absoluto reposo. Tanja me acompaña porque, como ustedes saben, Lili no ha estado, está con unas alergias en su casa, expresó Raúl sacando de dudas a los que estaban preocupados por saber qué le pasaba. Una alergia en la piel a la que no le iría nada bien el maquillaje y además elementos de belleza empleados en el rostro para salir en televisión. Así que toca seguir esperando por la completa recuperación de su piel. Con el fin de semana de por medio, quizá el lunes ya podría estar de vuelta al plato donde tanto le echan de menos, delante y detrás de cámaras. Por ahora la comunicadora cubana tampoco se ha mostrado en las redes estos días. Tan solo ha publicado en sus historias mensajes cotidianos como una cafetera preparándose calentita y la felicitación de cumpleaños a su amigo Tommy Motola, esposo de Thalía. Pronta recuperación, querida Lili.